pues por lo general todos dicen que entrando en la administración que la silla los marean y a lo mejor el problema es esta silla que tenemos aquí entonces lo que vamos a hacer ahorita lo que tenemos que hacer si la silla es el problema porque yo creo que es la persona pero si la silla es el problema tendremos que sacar esta silla la vamos a sacar vamos a mandarla allá a servicios primarios y que esta silla donde está el basurero para que esté donde están las cobranzas del basurero ahí la vamos a matar entonces esta silla se va directamente a servicios primarios para que no estemos batallando y